Paralógicamente, las emociones en especial de género, de lo que es un transexual, también hay un montón de paralelos con otros, digamos, roles sociales que están en una circunstancia similar. En particular, lo que va a ser interesante de tu trabajo es el tema del género, de que el Estado te asigna un nombre, el género y ya está. Y automáticamente, bueno, no estoy sentiendo mal, pero bueno, se da todo un funcionamiento, digamos, de que supuestamente todo funciona de determinada forma y no es así. Y frente a esa circunstancia, ¿cómo apela? ¿Cuáles son las circunstancias? Por ejemplo, yo mañana digo que soy mujer, porque me di cuenta de toda mi vida que soy mujer, ¿cómo hago? ¿Dónde voy? ¿Entendés? No puedo ir a buscar a veces, yo quiero copiar, me leí porque me voy a empezar a mentir y me voy a tratar de copiarme para ganar género. Ese es el problema también. No hay esa circunstancia, ¿no? En realidad es mucho más profundo. O sea, esas personas tienen una circunstancia de gran mujer y se tienen un cuerpo de hombres. Vos hablamos de ellos, o con ellas en el caso de las mujeres, que tienen ser hombres y sí, su estructura mental es diferente. Y tiene que ver con lo cultural, con las identificaciones que van teniendo cuando son chiquitos y cómo se va estructurando y lo hace yo. Y nada, por eso también hay entrevistas a personas, hay una psicóloga desconocida, no sé si la conocen, pero la hizo militancia, estuvo exiliada, en el proceso. Y se llama Ana María Fernández, que le sabe bastante del tema. Y nada, ella tiene la postura, bueno, que no es una patología, que yo lo comparto porque estoy hablando, estoy en mi bares, gente que hace tanto cosas artísticas y que no, y porque defiende los derechos de hombres y comunidades, y lo veo como otra posibilidad, porque eso tenía que ver, hombre y mujer, y no puede haber las posibilidades de, cuantos, emociones sexuales y demás. Y lo veo, o sea, mi intención es ver lo humano y que se le dé la posibilidad de elegir. Que de hecho se está trabajando, porque lo que pasa es que primero tienen que declarar que tienen diforia de género, que es esto, de tener una estructura mental diferente a su sexo. Y, entonces, bueno, estas personas lo que hacen es decir a una organización, sea la chava, digamos, sexual que tiene un poco sigla, van y hablan, y bueno, primero tienen que pasar por un psicólogo, esto es muy, bastante traumático con ello. Después hay un abogado que, bueno, tiene que hacer la petición y demás. Cuando eso sale, que son dos o tres años, no sé yo, está la operación que se está haciendo en La Plata y también en el Durán. O sea, y aparte tienen un seguimiento hormonal. Ah, pero yo lo que estuve leyendo en las investigaciones que estoy haciendo es que esto es impuesto por la cultura y tiene que ver con las identificaciones desde chiquitos, primarias y secundarias. O sea, con mi padre, con mi madre, con todo lo social. Bueno, ya se va estructurando esa mente y yo me sento a hablar con personas trans esperadas afuera y siendo muy situado con una mujer. No sé yo, no sé. Y después, en cuanto a los travestis y demás, hay un grupo de género que los consume. O sea, por eso está en el problema social, que se va a estar decidido también. Si no hubiese consumo, no hubiese sentido. Y a mí me parece que si está la posibilidad de que puedan elegir el cambio de sexo, creo que sería diferente porque ya tenían otro nombre que había en otros países que sucedió y que también luego hice, vi muchas películas de España y demás que hay también sobre travestis y que después tengo que cambiar tanto el nombre y demás, ya es otra vida, porque me parece que cuando algo no está prohibido, no creces con esa prohibición y demás, es un ciudadano realmente no es muy libre, porque no es otra vida. Si no, no pueden ir con un documento como mujer y tener otro trabajo, no sé yo, no sé. Entonces, para eso. Me parece que, dependientemente de la problemática existente y de su postura tomada, hablando en términos de sinopsis, me parece como que la formulación plantea una situación determinada, no sé si cumple con la lógica de la sinopsis, me parece más allá de la buena intención del material. O la redacción, me parece como que la redacción no tiene esta impronta de sinopsis, me parece a mí. Sí, yo puedo cobrar con un paquete. Tal vez por no saber bien, no hay más una función de idea que si no, siento que ella está grabando. Sí, está más, y aparte la discusión un poco derivada acá, está más enmarcado en la motivación. O sea, en todo el marco que tendría el problema, la historia, con el resultado de una investigación e incluso, con lo que dice Verónica, ¿no? El hipótesis que tiene el proyecto en torno a esto, ¿no? De que la transexualidad tiene un carácter también cultural, ¿no? Entonces estamos adentrándonos en el marco de la formulación de ese proyecto. Pero la sinopsis, como decían los compañeros, quizás tenemos que hacer un esfuerzo en decir, bueno, este, ¿qué vamos a describir? ¿No? La vida de Juan, que se transformó en María, y que de alguna manera, vamos a tratar de ver con su vida y a partir de la vida de él, ella, ¿no? Estamos desarrollando el problema, o va a ser un conjunto con una historia más plural, como después lo planteás en la sinopsis, que vaya, ¿no? Desplegando esta historia. Hay que pensar en cualquier síntesis que puede ser, que puede explicar una película, ¿no? Es como que yo te pregunte, ¿de qué se trata la profecía del no nacido? Y vos me vas a decir, bueno, yo sé, no, no sé, no la vi, ¿no? Pero hay unos carteles ahí por la calle, ¿no? Bueno, de una chica que al principio, ¿no? Cuando estaba en el ambiente de la madre, iban a ser mellizos, pero nació ella, y el otro murió, y después, cuando son presentes, le aparecen detrás del espejo. No, te cuento concretamente un personaje en completos situaciones. Entonces, quizás, bueno, ahora no vamos a la estructura. Quizás todo esto que se vuelve en la estructura, tendría que sintetizarse en la sinopsis, ¿no? ¿Qué iba a ser así? No, no, también la impresión que me dio, impresión, ¿no? Yo no sé quién para decir qué está bien y qué está mal, pero la impresión que me dio era una descripción general, muy emparentada con un artículo periodístico, sobre un tema en general. Es decir, es justamente esto que decía Claudio, tu nombre, ¿no? Sí. Claudio. Como que no estaba en un mínimo desarrollo de una historia X, particular, porque era un gran conjunto, me dieron impresión, nada más. Es una gran descripción, a nivel general, del tema.